Este es el nuevo logo que tiene esta actividad que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón. Para la edición número 12, la Comisión Organizadora tomó la decisión de cambiarlo y hacerlo más representativo. Alberto Arias, coordinador, dijo que la intención es que sea más moderno y con más aspectos que involucren aspectos de Pérez Celedón. Dar un nuevo aire a las actividades que tienen planeadas y qué mejor forma de hacerlo que dar un nuevo aire al logo que se ha venido trabajando durante varios años. Algo un poco más estilizado, que cumpla de una forma un poco más estilizado, de forma plana, líneas más marcadas, que vayan acorde con las nuevas tendencias de diseño. En cuanto al tamaño, un poco más ancho, un poco más alto, el cual permite trabajarlo en superficies un poco más pequeñas sin perder la resolución que se tiene como tal. Tiene nuevos colores como el blanco y celeste que son representativos del cantón, además del amarillo que significa la luz, como lo dice su lema, una luz en el corazón del pueblo. También quiso dársele como algo que lo identificara más con el cantón. En la parte trasera está el mapa del cantón, con unos destellos de luz que reflejan la apertura a nuevas ideas, el entorno que se tiene y evidentemente lo de la letra. Un poco informal, pero sin perder la seriedad del caso. El evento que se está buscando. Se busca también tener una empatía con el público y por supuesto la luz que se le quiere dar en sus tonos amarillos para evidentemente lo que refleja es ser una luz en el corazón de todos los generaleños. Los organizadores esperan que este año el diseño sea del agrado de la población y que con la nueva imagen del cantón al fondo se identifiquen más con el pueblo generaleño.